Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al museo. Buenas tardes. Ha organizado una serie de actividades, como ven estos paneles informativos y este audiovisual también informativo, y además unas conferencias, tres conferencias, que se van a desarrollar hoy, el martes que viene, y el miércoles, martes 18 y miércoles 19. Empezando por el final, vamos a resumir un poquito. El 19 vendrá Yayo Herrero, que es coordinadora, co-coordinadora de Ecologistas en Acción, e intervendrá en una charla que tiene como título Recuperando los espacios de vida, ecofeminismo y de crecimiento en el día a día. La víspera, el 18, vendrá Koldo Casla, activista de Derechos Humanos, que nos hablará de pobreza y derechos sociales en el marco de la crisis actual. Y hoy tenemos con nosotros a José María Medina, director de ProSalus desde el año 2000 y coordinador de la campaña Derecho a la Alimentación. Además de cooperante y participante en diferentes proyectos, junto a Manos Unidas, también es coautor y especialista y coautor de varios libros en torno al derecho a la alimentación. Así que nadie mejor que él para hablarnos de la crisis alimentaria y de la insostenibilidad del modelo actual. Así que, sin más, les dejo con José María Medina. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Lo primero, agradecer a la Plataforma Pobreza Cero y al Museo de San Telmo la invitación para participar en estas actividades de celebración de la Semana de Lucha contra la Pobreza. Vamos a hablar de la crisis alimentaria, un tema que está, por desgracia, sigue estando de mucha actualidad. Probablemente, en estos tiempos, la palabra crisis es una de las palabras que más se repiten. Empezamos a oírla de manera muy reiterada en 2004-2005, cuando saltó a la prensa la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos, aquella famosa crisis de la hipoteca subprime. En el año 2008 se produjo un brote muy intenso de crisis alimentaria, que también saltó a la prensa. A partir de 2009 ha sido la crisis económica la que nos ha estado bombardeando y que, desde ese momento, nos está afectando de una manera especialmente intensa a los países desarrollados. Y, desde ese momento, desde 2009, de pronto, la crisis alimentaria, que en 2008 había tenido un impacto enorme, quedó en segundo plano y parecía como si no existiera. Pero la realidad es que nunca terminó esa crisis, que ha estado latente, que ha estado presente. Y, a final de 2010 y a principios de 2011, ha vuelto a resurgir con mucha fuerza. Vamos a intentar ver una pequeña introducción sobre la crisis alimentaria, sobre todo lo antecedente, la crisis del 2008. Hablaremos de la nueva crisis alimentaria, que en realidad no es tan nueva, que estamos viviendo ahora mismo. Sobre todo, me interesa compartir, para que podamos intentar salir hoy de esta charla con una idea más clara, con un mapa de cuáles son los factores o las causas que nos pueden permitir explicar esa crisis y entender por qué se produce. También algunas pinceladas de quién se está beneficiando de esta crisis alimentaria, que los hay. Y, para finalizar, ¿qué nos espera en el futuro? Una breve reflexión sobre este modelo tan insostenible en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son los antecedentes de esta crisis? Pues, la primera alarma que se tuvo sobre la crisis alimentaria, ya en este tercer milenio, fue la crisis de las tortillas en México, que se produjo a comienzos del 2007. Se produjo un aumento del precio del maíz en este país y esto encareció enormemente la tortilla que es el producto básico de alimentación en México y Centroamérica. Una tortilla hecha a base de maíz que es el alimento básico, sobre todo, de las clases más populares. La subida del precio hizo que la gente se echara a la calle, que hubiera protestas, porque para ello suponía un palo muy fuerte, la imposibilidad de poder seguir comiendo adecuadamente en el día a día. En este inicio de la crisis ya estaban perfiladas algunas de las causas que luego se han ido repitiendo con el tiempo. ¿Cómo se explica esta crisis de la tortilla en México? Pues, surge mucho tiempo antes. En el año 93, México firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que entra en vigor a partir del 1 de enero del año 94. Hasta ese momento, el Gobierno mexicano tenía establecido un sistema de aranceles y subsidios a los pequeños productores de maíz para protegerlos frente a la entrada del maíz estadounidense que estaba subvencionado y que era mucho más barato. Pero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México tiene que retirar estos aranceles y a partir de ese momento los pequeños campesinos mexicanos se enfrentan a la entrada de ese maíz barato de los Estados Unidos. Un maíz que estaba subvencionado, unos productores estadounidenses que tenían apoyos por vía de crédito, que tenían apoyo por facilidades tecnológicas, que tenían servicios de asistencia técnica, que tenían muchas facilidades, que les permitían sacar una mejor producción y a precios mucho más baratos. Y eso produjo que en unos cuantos años, en los diez primeros años de aplicación del Tratado de Libre Comercio, un millón y medio de familias de campesinos mexicanos, pequeños campesinos, tuvieron que abandonar el campo y abandonar sus cultivos de maíz, porque no podían competir con ese maíz subvencionado de los Estados Unidos. A partir de ese momento, la dependencia de México a nivel alimentario fue creciendo poco a poco. Al cabo de diez años, México importaba el 95% de la soja, el 58% del arroz, el 50% del trigo, el 40% de la carne e incluso el 25% del maíz que consumía. Siendo México la cuna del maíz, cada año tiene que importar millones de toneladas de este producto de los Estados Unidos. Bueno, y podríamos pensar, ¿y cuál es el problema? Si en México estaba entrando maíz mucho más barato procedente de los Estados Unidos, la gente pobre en México podía comprar el maíz más barato y podía vivir mejor. Bueno, pues de primera, efectivamente, sí fue así, pero en un momento determinado se produce el problema porque dentro del mercado de Estados Unidos surge una nueva demanda, destinar una parte importante de la cosecha de maíz a producir agrocombustible, a producir bioetanol. Y en el momento en que esa demanda empieza a tirar de la producción interna de maíz, los precios del maíz empiezan a subir y suben para todo el mundo, no solo para los compradores estadounidenses que producen agrocombustible, sino también para las importaciones mexicanas. Esto encareció las tortillas y provocó esa primera alarma, esa primera señal de crisis alimentaria al inicio del 2007. En 2008 se incrementa el precio de los alimentos. Según los datos que la FAO proporcionó, los precios del trigo subieron un 40% respecto a los de 2007, los precios del maíz se duplicaron y los precios del arroz se triplicaron. Y esto provocó protestas y revueltas en muchísimos lugares. En 2008 se produjeron marchas contra el hambre y enfrentamientos callejeros y actos de pillaje en países como Indonesia, Tailandia, Filipinas, Haití, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Guinea, Senegal, Camerún. Por ejemplo, en Camerún estos enfrentamientos entre la población revuelta y la policía se saldó con más de 100 muertos. Hay que tener en cuenta que en todos estos países hay bolsas importantes de población muy pobres en situación de vulnerabilidad que tienen que dedicar entre un 60 y un 80% de sus recursos a la compra del alimento. Cualquier subida de los alimentos tiene un impacto enorme sobre su economía, sobre su día a día. Esta crisis alimentaria lo que evidenció fue un fracaso de la comunidad internacional. En el año 2009, por primera vez en la historia, la cifra de hambrientos sobrepasa el umbral de los mil millones. Y eso ocurre en un momento en que la comunidad internacional en el año 96 se había comprometido a reducir a la mitad el número de personas hambrientas. Y desde ese momento, desde que ciento ochenta y tantos países, sus representantes, sus jefes de Estado firmaron esa declaración en la FAO, el número de personas hambrientas fue creciendo y creciendo año por año. En este gráfico vemos cómo en el año 95-97, que es el momento en el que se hace ese gran compromiso internacional de reducir el hambre, a partir de ese momento las cifras empiezan a subir, a subir, a subir, hasta el año 2009. En 2010 hubo un pequeño retroceso, pero lo que se consiguió en 2010 hemos vuelto a dar para atrás en 2011. Si los datos estuvieran actualizados, cuando la FAO actualice datos, nos encontraremos que hemos vuelto a sobrepasar los mil millones de personas hambrientas. Esto ocurre en el año 2008. Y durante el año 2009, como os decía al principio, con todo esto de la crisis económica en los países desarrollados, no se vuelve a oír mucho de la crisis alimentaria. Sin embargo, en julio del 2010 se producen una serie de acontecimientos que alteran esta situación. En Rusia se produce el verano más caluroso en décadas. Se producen muchas pérdidas en la agricultura, incendios y un montón de problemas en la cosecha del trigo. Y al mismo tiempo, en otros países, en algunos países del este y también en Canadá y Australia, que son algunos de los mayores productores de trigo, se producen inundaciones. Y esa mezcla hace que las previsiones de la cosecha de trigo ese año bajen sustancialmente. En poco tiempo, a nivel del mercado interno de trigo en Rusia, el precio sube un 50% en apenas una semana. Y a la vista de esa situación, el Gobierno ruso le entra miedo y dice, pues, vamos a prohibir que haya ventas de trigo hacia afuera de Rusia para que toda la producción se quede dentro y los precios se mantengan. El Gobierno, en septiembre, toma esta medida pensando en mantenerla hasta final del año 2010 y luego decide que, en lugar de mantenerla hasta el año 2010, la va a mantener hasta el año 2011. Y eso genera un pánico en el mercado internacional de cereales que lleva a una subida de precios generalizada. En ese momento, septiembre del año 2010, cuando ya el Gobierno ruso ha tomado esa decisión, la FAO dice que no hay peligro de crisis alimentaria, que ha habido las tres mayores cosechas de la historia en producción de cereales, la de 2008, 2009 y 2010, que las reservas de cereales se han recuperado, que hay suficiente para cubrir el déficit que se pueda provocar con la mala cosecha de final del año y que no va a haber una crisis alimentaria como la del año 2008. Algún otro centro de estudio reiteró que, efectivamente, no había ningún peligro de que hubiera una subida de precios de ese tipo. Pero ya en el mes de septiembre, a final de septiembre, en Mozambique se producen las primeras revueltas por la subida del pan. El Gobierno mozambiqueño, que había tomado una medida unilateral de subir el precio del pan, tuvo que dar marcha atrás porque la gente se le echó a la calle. Y a final de diciembre del año 2010, el índice de precios de los alimentos llegó a su récord histórico y sobrepasó lo que se había alcanzado con la crisis de 2008, a pesar de que tres meses antes la propia FAO había dicho que no había ese peligro. El índice de precios de los alimentos es una referencia que desde el año 90 viene utilizando la FAO y que lo componen conjugando los precios de 55 alimentos básicos en función del volumen de demanda que cada uno tiene. Ese gráfico nos muestra cómo ha evolucionado el índice de precios de los alimentos desde el año 90 hasta la actualidad. Desde el año 90 hasta el año 2006 el índice tuvo pocas variaciones. Se movió de los 100 puntos, 10 abajo, 20 arriba, en una franja de bastante estabilidad. Pero a mitad del año 2007, cuando empieza a forjarse la crisis alimentaria, comienza una subida, que la vamos a ver más clara en este otro gráfico, que lleva el índice en poco tiempo a los 213 puntos. En 2009 hubo una cierta caída, simplemente porque la crisis económica hizo que hubiera menos demanda de alimentos. Y, como podemos ver, a final de 2010, principio de 2011, se produce una subida tremenda que ha llegado a situar los precios de los alimentos en los niveles más altos de la historia, cerca de los 240 puntos, el doble de lo que habitualmente se venía acostumbrando en esos 15 años entre el 90 y el 2006. Y, a raíz de esto, los principales analistas sobre estos temas nos dicen que esa crisis alimentaria que arrancó en 2007 ha supuesto el fin de los alimentos baratos, que no volverán a los precios antiguos, que los precios altos de los alimentos vinieron para quedarse, y que eso va a seguir afectando a lo largo de los años a las comunidades más pobres. El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación señalaba en ese tiempo que había reservas de granos suficientes para satisfacer la demanda, que el problema no era que no hubiera alimento, sino que había otras causas que estaban incidiendo sobre la situación de abastecimiento mundial. De hecho, si miramos lo que ha sido la producción mundial de cereales en varios periodos, la utilización mundial de esos cereales, las reservas que hemos tenido y lo comparamos con el índice del precio de los alimentos, nos vamos a encontrar con una sorpresa muy desagradable. En el año 2003-2004, la cosecha 2003-2004 fue una de las cosechas más bajas en cuanto a producción, tuvo uno de los mayores déficits, tenía el menor nivel de reserva mundial de cereales y, sin embargo, el índice del precio de los alimentos fue de los más bajos de los que ahí tenemos. Y en otros periodos, como está pasando actualmente, en que la producción mundial ha sido mucho mayor, en que el déficit de cereales no es muy grande, en que las reservas son más altas que en otros periodos, el índice del precio de los alimentos ha subido muchísimo. Eso lo que nos está diciendo es que hay otros factores que alteran el precio de los alimentos, y no es la producción y no es la demanda para el consumo humano, sino que son otras cosas. En los últimos cinco años, la producción mundial de cereales creció un 8%, el consumo humano creció un 7%, el destino de cereales para alimentación animal creció un 2%, y otros consumos de cereales crecieron casi un 45%. Aquí es donde está ya una parte del problema. Una parte importante del incremento de producción de cereales que se está teniendo en el mundo no se están utilizando para acabar con el hambre, se están utilizando, por ejemplo, para producir agrocombustible. Por eso, cabe preguntarse si esta crisis que ahora tenemos en 2010-2011 es nueva o no es nueva. Cuando se produjo la crisis alimentaria de 2008, que generó una alarma tremenda, uno de los lugares comunes fue la multicausalidad, el hecho de que era una crisis que tenía muchas causas. En aquel momento, en el momento de mayor auge, algunos analistas y políticos hablaban de una tormenta perfecta, de que se había dado una confluencia dramática de diversas circunstancias que la hicieron especialmente dañina. Y esta lectura podía dar pie a pensar en la crisis alimentaria como algo coyuntural, como algo que llega, que descarga y que pasa, lo mismo que una tormenta. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que en esa crisis alimentaria había un conjunto de causas estructurales que ya estuvieron presentes entonces, a las que no se le dieron respuesta, que son el resultado de la evolución asimétrica e injusta de un sistema agroalimentario mundial, que no se abordaron adecuadamente, que a nivel de autoridades políticas nacionales e internacionales no se les buscaron respuestas y que, por tanto, siguen estando presentes. Vamos a intentar visualizar algunos de esos factores. En un informe que publicó en mayo de este año un panel de expertos de alto nivel vinculado a la FAO señalaban tres posibles interpretaciones de la crisis alimentaria. Decían que la subida de los precios de los alimentos podían ser, por un lado, un problema permanente o casi connatural a los mercados agrícolas, que los mercados agrícolas de por sí tenían muchas subidas y bajadas de precios. Otra segunda explicación que encontraba era que este tipo de mercados pues tienen periódicamente como unos ciclos que los van metiendo en crisis, que lo hubo en los 50, que lo hubo a mitad de los 70 y que los vuelve a ver ahora. Y una tercera interpretación decía que quizá esta crisis era una señal temprana de futuras situaciones de escasez en los mercados agrícolas que se podían ir complicando. Y ese panel de especialistas no se decantaba ni por una ni por otra, no era capaz de precisar. La mayoría de las explicaciones causales que se hicieron de la crisis del 2008 hablaba de unos factores que afectaban por la oferta de alimentos y otros factores que afectaban por la demanda. A mí me parece que, a raíz de los comentarios de este informe, podría ser interesante conjugar esa distinción también con lo que son factores coyunturales y factores estructurales, porque la respuesta ante un tipo de factores y otro debe ser diferente. Si pensamos en los factores coyunturales que afectan a la oferta de alimentos, podemos señalar la climatología adversa o malas cosechas, como hemos visto este verano pasado en Rusia, o el incremento del precio del petróleo. Si hablamos de factores coyunturales, pero que afectan a la demanda de alimentos, pues tenemos la especulación financiera, la depreciación del dólar, el impacto que esto tiene sobre los mercados de cereales. También tenemos un conjunto de factores que afectan a la demanda de alimentos, pero de una manera ya más estructural. El crecimiento de la población, los cambios en los patrones alimentarios en diferentes países, la desregulación de los mercados de materias primas alimentarias, las pérdidas de alimentos. Hay un factor que está a caballo entre la oferta y la demanda, de una manera estructural, que es el auge de los agrocombustibles, y luego un grupo amplio de factores que, de una manera estructural, le están afectando a la oferta de alimentos. El cambio climático, la desertización, el agotamiento de acuíferos, un montón de temas. Vamos a intentar pegar un repaso muy rápido por algunos de los principales factores. El primero es la especulación financiera, que habitualmente se ha hablado de ella como un factor coyuntural, que en un momento determinado incide sobre la crisis alimentaria y la grava. Sin embargo, tiene un aspecto, desde mi punto de vista, estructural, y es el hecho de que no hay mecanismos internacionales, legales y obligatorios en los mercados de materias primas para regularlo. Hay algunas buenas prácticas, códigos voluntarios para los inversores, etcétera, pero no es una regulación obligatoria. Esta desregulación de los mercados de materias primas agrarias se empezó en los años 90 y fue avanzando, y tuvo un momento especialmente intenso en el año 2000, en que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de modernización de los mercados de futuros de materias primas agrícolas, liberó del control del organismo correspondiente este tipo de mercados, y, a partir de ahí, la especulación empezó a acampar por sus respetos. Y esto permitió que, a mitad de la década del 2000 al 2010, cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria en Wall Street, muchos capitales especulativos financieros se fueron buscando dónde invertir. Ahora que el mercado inmobiliario ya no me genera rendimiento, ¿dónde puedo invertir? Y se fijaron en un mercado que es muy constante y es muy seguro, que es el mercado de los alimentos. Y la burbuja inmobiliaria se convirtió en una burbuja alimentaria. De hecho, en 2010, en septiembre, a raíz de la decisión del Gobierno ruso, el precio del tirgo en la bolsa de futuros de Chicago se incrementó por encima de un 60%. ¿Hasta qué punto la especulación financiera es causa de la crisis alimentaria? Pues hay muchísimo debate sobre este tema y muy poco acuerdo. Yo la única posición firme que he encontrado ha sido una declaración del Parlamento Europeo, de principio de este año, que decía que, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, el 50% de la responsabilidad de la crisis alimentaria que se estaba produciendo a principio de este año estaba situada en el ámbito de la especulación financiera con materias primas alimentarias. Y aquí tenemos un primer rasgo de insostenibilidad, ¿no? El mercado de inversiones financieras campa por su respeto, puede hacer y deshacer libremente sin ningún tipo de regulación. Esto se traduce en millones y millones y millones de personas hambrientas y no hay la capacidad a nivel del escenario internacional de establecer una regulación. Hemos visto cómo en estos últimos meses ha salido en varias ocasiones este tema. El presidente Sarkozy ha dicho que en el ámbito del G20 se iba a intentar promover una regulación de los mercados financieros y no lo están consiguiendo porque hay intereses muy poderosos para que no sea así. ¿Podrá ser sostenible un modelo que, para generar beneficios financieros de unos pocos inversores, está dispuesto a provocar el hambre de cientos de millones de personas? Otro factor que afecta es el precio del petróleo. Cuando se produce la crisis alimentaria del año 2008, a mitad de año, el barril de Bren, que es la referencia para los precios del petróleo, al menos en Europa, llegó al precio de 145 dólares. Pensemos que no es raro que el barril de Bren estuviera moviéndose entre los 40 y los 50 dólares habitualmente. Llegó hasta los 145. Bueno, pues durante este año 2011 otra vez ha habido subida del precio del petróleo y ha llegado a estar hasta que yo haya observado hasta 116 dólares. Creo que ahora ha bajado un poquito. Ahora mismo se está produciendo una situación que puede tener un impacto muy importante sobre el precio del petróleo y sobre el precio de los alimentos. Y es lo que está ocurriendo en algunos países productores de petróleo, por ejemplo, en Libia. El hecho de que se produzca inseguridad en la zona puede generar una subida del precio del petróleo. De hecho, en algunos momentos lo está produciendo. Y si sube el precio del petróleo, suben el precio de los alimentos, porque el transporte y la agricultura son los dos sectores económicos que más utilizan el petróleo como fuente de energía. Hay una serie de costes asociados a la agricultura, a nivel de transporte, fertilizante, etcétera, que tienen una relación directa con el precio del petróleo. No hay datos concluyentes, pero por estudios que se han hecho en Estados Unidos se estima que en la crisis de los alimentos del año 2008 se había producido un incremento del precio de los alimentos de entre un 10 y un 20 por ciento asociado a la subida del petróleo. O sea, que una parte importante de la subida del precio del alimento había provenido de la subida del precio del petróleo. Pero hay otro aspecto de la subida del precio del petróleo que se produjo en 2008 que está teniendo consecuencias muy importantes, y es el auge de los agrocombustibles. La demanda de…, el que aumente la demanda de agrocombustibles tiene un impacto importante en la alimentación por dos vías fundamentales. Una por la parte de demanda de alimentos, porque hay una parte de agrocombustibles que se fabrican con alimentos, por ejemplo, con maíz. El año pasado, 2010, Estados Unidos destinó el 35 por ciento de su cosecha de maíz a producir bioetanol. Si Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo y el mayor exportador de maíz del mundo, imagínense el impacto que tiene sobre el precio del maíz, el hecho de que ellos cojan más de una tercera parte de la cosecha y, en lugar de sacarla al mercado para la alimentación de la gente, la dediquen a fabricar combustible para sus vehículos. Y hay otra parte que afecta por el lado, no ya de la demanda de alimentos, sino por el lado de la oferta, porque hay biocombustibles que se producen con cultivos que no son alimentarios. Entonces, los que los defienden dicen, bueno, como estos son, se producen con cultivos no alimentarios, no compiten con la alimentación de la gente. Pero la realidad es que sí compiten, porque compiten por los recursos productivos, para poder hacer crecer esas plantas que luego se convierten en biocombustibles, hace falta tierra. Y lo que se está produciendo es un desplazamiento de cultivo alimentario en muchos sitios para poder cultivar las plantas adecuadas para agrocombustibles. Y, en este sentido, las políticas que se están impulsando, por ejemplo, desde la Unión Europea para promover los agrocombustibles, están teniendo un impacto muy negativo. Por ejemplo, están promoviendo la tala de bosque en Indolencia y en Malasia para sembrar palma africana, para producir el biodiésel que se está demandando desde Europa. En Europa se ha puesto una política de que en el año 2020 al menos el 10% del combustible para el transporte será de fuentes renovables, principalmente agrocombustibles. Y eso está teniendo un impacto sobre los países del sur. Eso está compitiendo con la alimentación de mucha gente. Sería una política a revisar, porque la realidad es que los agrocombustibles están demostrando tener muy bajo impacto en el precio del petróleo. No consiguen el hecho de que se produzcan más agrocombustibles. No está provocando un descenso significativo del precio del petróleo, pero, sin embargo, sí está teniendo un impacto muy negativo en el incremento del precio de los alimentos. Otro aspecto que afecta a la crisis alimentaria es la depreciación del dólar. Yo la primera vez que leí esto no lo entendía muy bien, el por qué. El hecho de que el dólar tuviera menos poder adquisitivo podía influir en que en un tercer país, en África o donde fuera, a la gente pasara más hambre. Pero la realidad es que en el periodo, en los cinco años anteriores a la crisis alimentaria de 2008, el dólar se depresía un 30% frente a las principales monedas. Y resulta que hay algunos cultivos cuya comercialización se hace fundamentalmente en dólares. Y esto hizo que sus precios en el mercado internacional subieran. Hay diferencias por cultivo. No es igual en todos los casos. Por ejemplo, en el caso del trigo hay una mayor estabilidad, porque hay dos cosechas anuales de trigo en Estados Unidos, porque hay dos grandes exportadores de trigo en el hemisferio sur, que son Australia y Argentina, que tienen un patrón estacional diferente y, por tanto, balancean el mercado del trigo a nivel internacional, porque, además, Estados Unidos tiene políticas internas para estabilizar los precios del trigo. O también hay poco impacto de lo que pase con el comercio de Estados Unidos en el caso de la soja, que tiene una demanda más elástica, porque se utiliza fundamentalmente para alimentar ganado, y si hay menos soja, pues se utiliza otra cosa. O no hay impacto tampoco en el arroz, que es un mercado controlado fundamentalmente por los países asiáticos. Pero, sin embargo, sí lo hay en el maíz. En el maíz hay un dominio total de los Estados Unidos. El 66% de las exportaciones mundiales de maíz dependen de los Estados Unidos. Y nosotros podríamos hacernos una idea remota de lo que eso significa, porque a nosotros utilizamos muy poco comparativamente el maíz, pero hay países que tienen el maíz como elemento básico. De hecho, nosotros lo usamos más de lo que pensamos. Nosotros pensamos que usamos muy poco el maíz, pero yo invitaría que cuando volváis a casa vayáis mirando etiquetas de muchos de los productos que habitualmente consumimos en nuestra dieta diaria y veréis que la mayoría de ellos tienen derivados de maíz, tienen almidones de maíz, tienen cantidad de productos de maíz. Con lo cual, cualquier subida del precio del…, cualquier…, la depreciación del dólar tiene un efecto en la subida del precio del maíz y la subida del precio del maíz tiene un impacto en la alimentación del mundo. Bueno, eso eran causas que se han venido considerando coyunturales, pero si pasamos más a lo estructural, nos encontramos en un primer lugar un factor que está aquí encima de nosotros, inexorable, que es el crecimiento de la población. En el año 99 había 6.000 millones de personas en el mundo. Este año, según Naciones Unidas, la población del mundo llega a 7.000 millones y dentro de 40 años llegará a 9.000 millones. Eso supone que la presión que va ejerciendo la población, la demanda sobre el consumo de alimentos va creciendo, va creciendo. Cada año se incrementa en 80 millones el número de personas en el mundo. Además, el crecimiento de la población se está produciendo fundamentalmente en zonas urbanas. En este gráfico, que se ve un poquito mal, pero para que hagáis una idea, la línea roja es el crecimiento de la población total del mundo, que es totalmente ascendente. La línea de color rojo claro, tirando a rosa, es la población rural, que se está quedando congelada respecto al crecimiento de la población mundial. Y la línea en rojo más intenso es la población agrícola, aquella que se dedica a producir alimentos en el campo. La población agrícola está retrocediendo respecto al total de la población mundial. Por tanto, cada vez habrá menos personas produciendo alimentos. Otro aspecto que tiene un impacto importante es el cambio de los patrones de consumo alimentario en algunas economías emergentes como China o India. Porque es cierto que el hecho de que haya más personas, más bocas en el mundo que tienen que ser alimentadas, tiene un impacto muy importante. Pero, además de eso, es muy importante qué comemos. Resulta que hay un profesor universitario estadounidense que se llama Lester Brown, que es un ecologista militante, que nos cuenta que ahora mismo hay unos 3.000 millones de personas de la población mundial que están subiendo en la cadena alimentaria desde una dieta fundamentalmente compuesta de cereales y de vegetales hacia una dieta más rica en carne, en leche, en huevo. Y eso va a ejercer una presión fuerte, creciente, en la demanda mundial de alimentos. Porque a una igualdad aproximada de valor calórico, una dieta más rica en carne tiene un mayor impacto en la demanda mundial de alimentos. Hay un cálculo aproximativo hecho por la gente que entiende estas cosas que dice que para producir un kilo de carne de vacuno hacen falta o es el equivalente a 16 kilos de cereales. Cuanta más carne comemos, mayor es la presión o la demanda sobre la producción mundial de alimentos. Para que nos hagamos una idea, si hubiera mucha gente que tuviera el mismo patrón alimentario que tiene la población promedio de Estados Unidos, la producción mundial de alimentos solo alcanzaría para alimentar a 2.500 millones de personas, poco más de un tercio de la población mundial. Si el patrón alimentario que se utilizara fuera el de un país mediterráneo, del tipo de Italia o de España, la producción mundial de alimentos alcanzaría para 5.000 millones. Ya nos vamos acercando. Si el patrón alimentario fuera el de la población promedio en la India, la producción mundial de alimentos alcanzaría para alimentar a 10.000 millones de personas. Por tanto, lo que comemos es también importante. Sin embargo, da la impresión que el modelo que se está exportando y que está colonizando el mundo en desarrollo es el modelo estadounidense, es el modelo McDonald's, un modelo que es insostenible si se generaliza. Otro aspecto que afecta son las pérdidas de alimentos. No sé si habéis visto en estos días la publicación, la divulgación de un libro que se llama Despilfarro, que está escrito por un profesor de universidad joven que se llama Mestua... No me acuerdo ahora mismo del apellido. Lo ha estado promocionando Oxfam aquí en España y trata sobre esto, sobre la comida que se tira en el mundo. La propia FAO calcula que un tercio de los alimentos para consumo humano que se producen en el mundo acaba en la basura. Y lo que ocurre es que hay diferencias muy notables entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Mientras que en Estados Unidos y Europa se tiran entre 95 y 115 kilos de comida por persona al año, a la basura, en África subsahariana se tiran entre 6 y 11 kilos al año. Pero, además, hay otra diferencia muy importante y es dónde se pierde la comida en cada región. En los países en desarrollo, el alimento se pierde en la fase de cultivo o de poscosecha o de distribución, porque tienen malas infraestructuras, porque tienen pocas facilidades, porque a lo mejor no tienen sistema de refrigeración para conservar, etcétera. Sin embargo, en el caso de los países ricos, la mayoría de las pérdidas de alimento se producen en manos de los consumidores, simplemente porque compramos más de lo que necesitamos, nos servimos en el plato más de lo que somos capaces de comer y, al final, la comida termina en la basura. Se calcula que con la comida que en los países ricos se tira a la basura, se podría alimentar alimentar a los mil millones de personas hambrientas que hay en el mundo. Este sistema en el que estamos viviendo yo creo que también es claramente insostenible. Hemos estado hablando de algunas causas que tienen que ver con la demanda de alimentos, pero hay también algunas causas estructurales que afectan a la oferta de alimentos, a la capacidad del mundo de producir los alimentos que nos hacen falta. Y, sobre todo, tienen que ver con los recursos necesarios para producir los alimentos, con las tecnologías que hay que utilizar, con el modelo de producción y de distribución, etcétera. Uno de los factores es la urbanización creciente. El mundo se está urbanizando. Cada vez hay menos población rural. Bueno, pues esto supone que cada vez se van pavimentando caminos, carreteras, zonas comerciales, residenciales, aparcamientos, etcétera, que se van colonizando áreas que, en muchos casos, fueron áreas de cultivo y ahora pasan a estar pavimentadas. Hay un cálculo que por cada cinco millones de automóviles que se añaden a la flota de un país hay que pavimentar aproximadamente cuatrocientas mil hectáreas de terreno para que sea sostenible. Aproximadamente ocho hectáreas por cada cien coches. Bueno, pues imaginémonos solamente en el año 2011 y solamente en China se calcula que se van a vender veinte millones de automóviles. Pensemos el impacto que esto tiene desde el punto de vista de reducción de la superficie disponible para poder cultivar. De hecho, en un reciente informe de Oxfam Internacional se señala que en los últimos quince años la superficie cultivable de la tierra se ha estancado e incluso está retrocediendo por este tipo de fenómenos. A eso se suma el fenómeno de la erosión del suelo. Se calcula que un tercio de las tierras agrícolas pierden la capa fértil más rápido de lo que la propia naturaleza es capaz de regenerarla y, por tanto, van perdiendo productividad y terminan siendo abandonados. Hace, pues no sé si cinco o seis meses, cayó en mis manos un artículo sobre este tema en el que se explicaba que por este motivo en una zona de China se habían abandonado en pocos años unas 20.000 aldeas que estaban dedicadas fundamentalmente a la población que era rural, campesina, dedicada al cultivo. La tierra, por erosión, había ido perdiendo productividad y habían abandonado cantidad de poblaciones. Junto a ello, hay otro fenómeno que está preocupando muchísimo en los últimos años, desde la última… desde la crisis alimentaria del 2008, que es el acaparamiento de tierras por parte de grandes inversores internacionales, grandes corporaciones, grandes compañías. Es un fenómeno especialmente preocupante en el caso africano. Algunas investigaciones que se han hecho últimamente cifran en unos casi 230 millones de hectáreas las que han sido vendidas o alquiladas con alquileres de largo plazo de 50 a 100 años en países en desarrollo por parte de grandes empresas en 10 años. Solamente en los tres últimos años se han visto afectadas 80 millones de hectáreas y el 70 % de ellas en África, fundamentalmente África subsahariana. Esto está llevando a que haya una serie de movimientos de sociedad civil reclamando que haya una moratoria para que no se permitan este tipo de compraventa de tierra a gran escala en países del sur hasta tanto se establezca una regulación internacional para hacerlo, en la cual está trabajando la FAO, pero que está yendo más lenta de lo que debiera. Pensemos que estas grandes compañías que de pronto llegan a un país y compran de una tacada 500.000 hectáreas no las quieren fundamentalmente para producir los alimentos para la población local, sino que normalmente quieren esos terrenos para producir agrocombustible, para producir fibra para industria textil o en caso de que sean para producir alimentos normalmente es para llevarlos a su país de origen. Es algo que está haciendo, por ejemplo, China. China ya tiene hechos sus cálculos de que su producción nacional de alimentos va a llegar a un momento en que no va a permitir alimentar a toda la población y está comprando muchas tierras en África subsahariana o alquilándolas a largo plazo para ir produciendo aquello que van a necesitar en el futuro. Hay otro aspecto también que nos habla de insostenibilidad claramente que es el agotamiento de acuíferos. La mitad de la población mundial vive en países donde los niveles de las capas freáticas van descendiendo por un bombeo excesivo que agota los acuíferos. Esta situación se traduce más tarde o más temprano en el aumento del precio de los alimentos. En la medida que la superficie agrícola que se puede regalar disminuye el precio de los alimentos aumenta porque se producen menos alimentos. Y esto está pasando en algunas regiones de una manera especialmente llamativa como por ejemplo en Oriente Medio en Arabia Saudí en Siria en Irak. Arabia Saudí por ejemplo depende para su autoabastecimiento de trigo de un acuífero que se ha ido sobreexplotando a lo largo de los años y solamente en los tres últimos años la producción de trigo se ha reducido tanto el nivel de agua que la producción de trigo ha caído más de dos tercios y para 2012 ya saben que no habrá producción tendrán que comprar todo el trigo fuera. Era un acuífero fósil un acuífero que no tiene renovación que no le entra agua y la explotación ha sido tan a lo bestia que han terminado con ella y hay informes del Banco Mundial que señalan que los déficits especialmente notables están en China y en India en India se calcula que 175 millones de personas viven de cosechas que se producen con sobreexplotación de acuíferos y en China son 130 millones o sea estamos hablando de 300 más de 300 millones de personas solo en dos países que están alimentándose a base de sobreexplotar acuíferos que terminarán por liquidarse y que en un momento determinado tendrá una caída de la producción de alimentos. A estas dificultades de acceso a los recursos productivos a la tierra al agua se une un factor externo al propio sistema agroalimentario pero que está teniendo ya importantes efectos que es el cambio climático el cambio climático está teniendo un impacto importante en la agricultura lo hemos visto el verano pasado en Rusia y hay un cálculo que por cada grado centígrado que se aumenta la temperatura habitual o la temperatura óptima en la etapa de cultivo se pierde un 10% de la cosecha los agricultores son cada vez tienen menos posibilidades de predecir y de manejar sus sistemas productivos para como medio de subsistencia lograr la seguridad alimentaria a esto se une otro factor que ha surgido en los últimos años que es el estancamiento del rendimiento de los cultivos cada vez hay más países que ya no tienen nuevas tecnologías que aplicar a la producción de alimentos que han ido aprovechando todas las tecnologías que había disponibles es el caso por ejemplo de Japón Japón durante muchos años fue incorporando nuevas tecnologías mejorando sus sistemas de cultivo de arroz y fue teniendo unos incrementos de rendimiento en el cultivo de arroz impresionantes pero desde hace 14 años se ha estancado y no consigue aumentar porque ha llegado al tope y esto mismo que le pasó a Japón le está pasando a China le está pasando a Corea otros países grandes productores de arroz de manera que dentro de poco tiempo un tercio de la población de la producción mundial de arroz dependerá de países que ya no tienen posibilidad de mejorar el cultivo y de incrementar la productividad por mejoramiento y eso mismo está pasando con el trigo en Europa hay tres países en Europa que si no me falla la memoria son Francia Alemania y Reino Unido que producen casi el 15% del trigo mundial y a los tres países le ha pasado ya lo mismo su producción se ha estancado no consiguen incrementarla han aplicado ya todas las mejoras que tenían disponibles y salvo que se inventara alguna nueva tecnología revolucionaria no serán capaces de incrementar sus rendimientos y esto irá afectando poco a poco a mayor número de países otro aspecto importante es el abandono de la agricultura en los últimos 30 años ha habido una reducción muy importante de las inversiones públicas en la agricultura sobre todo en los países en desarrollo en 1980 se calculaba que esas inversiones eran en torno al 10% de los presupuestos públicos y en 2008 solo el 4% y esto en países que dependen fundamentalmente de la agricultura esto ha provocado que en los últimos 30 años los 49 países más pobres del mundo hayan pasado de ser exportadores de alimentos a ser importadores netos de alimentos es decir tienen que comprar fuera más alimentos de los que ellos son capaces de vender y por tanto dependen del mercado internacional cuando hay subidas de precios son totalmente vulnerables además de haberse reducido las inversiones públicas en la agricultura se ha reducido también la ayuda internacional dirigida a la agricultura en el año 78 entre un 18 y un 20% de toda la ayuda exterior de la cooperación internacional se dirigía al sector de la agricultura y en 2007 justo antes de que empezara la crisis era solo un 3% hubo una bajada tremenda de esas inversiones y eso ha provocado pues que también que el campo haya ido perdiendo capacidad de producción también se están viendo afectados la capacidad de producción por numerosos tratados comerciales bilaterales y multilaterales con los países ricos que han sido muy dañinos para muchos países porque con el beneplácito de la OMC se está permitiendo que Estados Unidos y Europa mantengan su agricultura subsidiada con ayuda y sin embargo se está obligando a los países en desarrollo a abrir su agricultura y quedar expuestos a una competencia desleal con los productos de los países desarrollados bueno hemos visto un mapa así un poco rápido y medio apincelada de las posibles causas de la crisis y yo esta pregunta es una de las preguntas que me hacía cuando empecé a estudiar estos temas ¿hay alguien que saca tajada en medio de la crisis? ¿alguien se beneficia del hecho de que haya mil millones de personas padeciendo hambre a diario? pues son pocos pero lo hay uno de los grupos son las grandes empresas cerealeras que son muy pocas hay cuatro especialmente grandes que controlan el 70% del mercado mundial de cereales y estas empresas fundamentalmente controlan a través de la distribución no se arriesgan en la producción de alimentos no se arriesgan en el cultivo porque el cultivo es incierto ese riego se lo dejan a los agricultores ellos lo que controlan es la distribución de los cereales tienen grandes flotas trasoceánicas trenes silo almacenes por todo el mundo y pueden mover la producción de un sitio a otro sin problema cuando en una punta del planeta hay una mala cosecha y no hay producción ellos tienen la capacidad de traer la producción desde donde la haya para venderla a buen precio son empresas poco conocidas de tipo familiar que no cotizan que no cotizan en bolsa bastante oscuras de las que se sabe poco pero que están teniendo beneficios muy importantes una de ellas por ejemplo es Cargill no sé si habéis oído hablar alguna vez de esta empresa pues Cargill en medio de la crisis alimentaria ha triplicado sus beneficios en un semestre en el año 2010 final de 2010 tuvo unos beneficios de 4.000 millones de dólares en el momento crítico de la crisis alimentaria uno de su ejecutivo en un reportaje que se publicó en el suplemento semanal creo que del país comentaba que ellos habían hecho una buena lectura de los mercados y uno decía ¿y en qué ha consistido esto de la lectura de los mercados? ¿esto qué es? pues realmente lo que se trataba era como de jugar al monopoli con la producción agrícola mundial esta gente por lo que cuentan tienen un sistema de inteligencia comparable con el de la CIA tienen satélites de comunicaciones sensores de clima un ejército de informantes y topos infiltrados en los gobiernos tienen más información que nadie y esta gente sabía que el gobierno ruso iba a suspender las exportaciones antes de que el gobierno ruso lo hiciera y empezaron a comprar en el mercado de futuros de trigo empezaron a comprar trigo donde lo hubiera por todo el mundo cuando el gobierno ruso suspendió las exportaciones pasó lo que ellos preveían que varios países del norte de África que dependían de las ventas de trigo ruso se quedaron sin abastecimiento Egipto Túnez y ellos ya tenían preparado ese trigo en su almacene en el norte de África apretaron las clavijas con los precios subieron los precios y en el momento que ya los precios estaban altos sacaron el producto para venta y se forraron pero eso provocó fue uno de los detonantes de la revuelta en el norte de África de la famosa primavera árabe luego se le ha dado mucho relieve al papel que ha jugado Facebook y tal pero lo que hubo previo la gente se tiró a la calle porque tenía hambre porque el trigo el precio del trigo había subido muchísimo otro de los grupos que se benefician en este momento de la crisis alimentaria son los especuladores financieros que os decía antes que cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria se mudan buscando otro ámbito más adecuado se calcula que cuando se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria 270.000 millones de dólares de inversiones especulativas pasaron de las inversiones inmobiliarias en Wall Street a la bolsa del mercado futuro de trigo en Chicago otras de las de las empresas que se benefician son los grandes distribuidores de alimentos y los grandes supermercados a nosotros quizás nos resulte muy lejano eso de que en Wall Street o en la bolsa del mercado futuro de Chicago haya empresas que estén comerciando y que eso afecte y lo vemos lejano allí no tiene nada que ver con nuestra realidad del día a día pero si pensamos en nuestra realidad del día a día nos encontramos con que en el Estado español el 75% de la distribución de alimentos está en manos de siete empresas cuando nosotros necesitamos comida lo habitual es que nos vamos a un supermercado casi siempre vamos a grandes superficies entramos con nuestro carro vamos pasando por los pasillos y en una aparente diversidad de marca y precio vamos eligiendo lo que necesitamos pero detrás de eso lo que hay son siete empresas que controlan tres cuartas partes cinco son supermercados Carrefour Eroski Alcampo El Corte Inglés y Mercadona y dos son centrales de compra IFA y Euromadi que son grupos que aglutinan a supermercados más pequeños que compran conjuntamente y la tendencia es que el monopolio se vaya agudizando en Suecia por ejemplo solo son tres las empresas que controlan el mercado de distribución de alimentos incluso se está hablando ya de empresas que van a monopolizar la cadena completa empresas de semillas de fertilizantes y de distribución de alimentos para coger la cadena completa y esto ¿cómo le afecta a los precios de los alimentos? pues le afecta mucho porque en la medida que el monopolio es más grande esas empresas ponen los precios como quieren de hecho hace pocos meses COAG hizo público el IPOT no el reproductor de MP4 sino el índice de precios en origen y en destino una comparación que este sindicato agrario hace periódicamente entre qué cuesta un producto alimentario en la huerta cuando se lo compran al campesino cuánto cuesta el kilo de tomate y cuánto cuesta luego en el mercado cuando nosotros lo compramos y en muchos de los productos de consumo habitual la diferencia era de hasta el 500% nosotros pagamos cinco veces más de lo que le pagan al agricultor este monopolio nos está afectando le está afectando al productor porque la empresa le paga lo que quiere y nos está afectando a nosotros porque la empresa nos cobra lo que quiere quien se lleva el beneficio es la gran empresa que está en el medio otra de las grandes beneficiarias son las grandes transnacionales alimentarias os pongo solamente este gráfico para ilustrarlo las barras azules representan las ganancias que tuvieron en el 2006 la roja la de 2007 y la amarilla la de 2008 en plena crisis alimentaria pues fijaros como la Potash Corporation que es una gran empresa de fertilizantes tuvo en medio de la crisis unos beneficios de 5.000 millones de dólares cuando dos años antes solo había tenido 1.000 millones de dólares fijaros como todas esas empresas en medio de la crisis ganaron Monsanto Cargill Singenta todas ellas tuvieron grandes beneficios mayores beneficios en mitad de la crisis alimentaria bueno y que nos espera en el futuro pues la verdad es que el futuro no se presenta bonito porque os decía que la época de la comida barata se acabó que por lo que dicen los analistas no es algo coyuntural sino estructural de hecho los últimos estudios de la FAO y la OCDE sobre las perspectivas de la agricultura de aquí a 2020 señalan que los precios de los alimentos van a seguir estando altos y esto ¿qué nos transmite? pues el premio Nobel de Economía Paul Krugman que es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en Princeton dice que lo que nos están diciendo los mercados de materias primas es que vivimos en un mundo finito y se está presionando a la oferta limitada de materias primas de una manera excesiva que en un mundo finito con producción finita no se puede tener un consumo permanentemente creciente de alguna manera en algún momento el consumo se tendrá que ajustar a la capacidad de producción porque si no no será sostenible es un problema estructural y nos debería llevar a revisar y transformar la forma en que vivimos adaptar nuestra economía y nuestro estilo de vida de recursos cada vez más escasos o bien la humanidad en su conjunto revisa las pautas de consumo incluyendo la alimentación o la situación se irá poniendo cada vez más dramática también en este aspecto de la alimentación hasta aquí mi rollo y ahora vuestras preguntas si alguien tiene alguna inquietud si queréis discrepar de algún asunto o queréis preguntar algo pues libremente tenemos un ratito para que preguntéis ¿qué podemos hacer cada uno ante esta situación frente a esta crisis alimentaria? bueno realmente la crisis alimentaria cuando uno se para a pensar que hay mil millones de personas hambrientas en el mundo personalmente uno se siente desbordado yo que soy o que puedo hacer yo frente a esa realidad lo que cada uno puede hacer cobra sentido cuando consideramos que lo podemos hacer sumado a mucha otra gente por ejemplo estábamos hablando en un momento determinado del despilfarro de alimentos de cómo se tira la comida el hecho de que en los países ricos tiremos comida supone que los precios de los alimentos suben a nivel internacional porque estamos demandando más alimentos del que nos hace falta y en la medida que la demanda es más alta el precio es más alto si nosotros adaptáramos nuestro consumo lo que compramos y lo que realmente gastamos a lo que necesitamos probablemente estaríamos colaborando a que los precios de los alimentos fueran más razonables la demanda sería menor si eso lo hace una persona sola el impacto será poco si eso lo hace mucha gente el impacto será grande aunque el impacto sea poco hecho por una persona yo creo que en conciencia cada uno debe pensar que si lo puede hacer lo debe hacer ¿no? las pequeñas pautas de consumo de cada persona si se van sumando si se van contagiando tendrán un impacto grande ¿cuánto usamos el coche o cuánto usamos el transporte público? pues en la medida que el uso de combustible se va incrementando se va potenciando que se cultiven que se generen agrocombustibles y eso impacta en la alimentación o sube el precio del petróleo y eso impacta en los fertilizantes y en otros insumos agrícolas nuestras pautas de consumo pueden colaborar para que los precios de los alimentos sean más bajos y por supuesto también cualquier persona puede apoyar nuestra campaña haciéndole difusión ahí tenéis la página web de la campaña en la página web intentamos mantener actualizado ir dando noticias de lo que va pasando documentación interesante referencias y simplemente con que de vez en cuando visitéis la página la recomendéis a gente y vayáis siguiendo la campaña y apoyando las actividades ya supone un respaldo cuando nosotros nos tenemos que sentar a negociar o a debatir posiciones con el gobierno español pues el hecho de que haya mucha gente siguiéndonos nos ayuda esta misma mañana había un grupo de colegas de compañeras y compañeros reunidas con un alto funcionario del Ministerio de Agricultura para ver cómo va a ser la posición española en la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que empieza el lunes y para ver algunos de estos temas cómo España se va a posicionar en las políticas sobre la regulación de la especulación financiera o en las políticas sobre agrocombustible etcétera el hecho de que haya personas en sintonía con nuestra campaña y siguiéndonos pues nos da fuerza para poder reivindicar con más energía todavía no se ha hecho efectivo pero será a partir del 1 de enero ya está elegido el nuevo director ¿es que esa nueva persona no sé se ve como algo positivo o cómo va a ser como está? ¿qué pregunta? el primer elemento positivo que tiene la renovación es que el anterior director llevaba casi 18 años y esto no es sano ha habido muchas críticas en la etapa de la dirección de Jacques Diouf no sé si toda fundada o no pero el hecho de que se perpetúe en el cargo durante tanto tiempo no creo que sea positivo para una institución como la FAO solamente el hecho de que haya una renovación yo creo que ya es positivo durante este año se produjo las votaciones para elegir al nuevo director y fue un proceso complejo se presentaron seis candidatos lo primero que llama la atención es que no no hubo ninguna candidatura de mujer nunca en la historia de la FAO ha habido ninguna directora mujer ya me parece algo habría sido un buen un buen gesto en esta ocasión que algún país hubiera presentado alguna candidatura femenina pero bueno fueron seis candidatos había un candidato español Miguel Ángel Moratino había un candidato austriaco fue una mala señal que Europa presentara dos candidaturas en lugar de unificar posiciones habría un candidato de Irak creo que había otro de Irán otro de Indonesia y un candidato de Brasil el candidato de Brasil tenía un apoyo muy fuerte del gobierno y un apoyo personal muy fuerte de Lula da Silva además hay una persona se llama José Graciano da Silva que fue ministro de agricultura en el primer gobierno de Lula y que ha sido funcionario de la FAO durante muchísimos años agrónomos sumaba muchos elementos posibles ¿no? y además Brasil hizo una campaña impresionante entre los países en desarrollo para sumar votos de manera que cuando llegó el momento de la elección en la FAO que se produjeron a final de junio el sistema de elección que se utiliza para la dirección de la FAO es curioso ¿no? porque en cada votación se va descartando al candidato menos votado eso produce que los votos se van concentrando en otras candidaturas entonces los primeros descartes fueron siempre de algunos de los países del sur de Irak de Irán de Indonesia fueron concentrando votos en Brasil y la votación final fue entre José Graciano da Silva y Miguel Ángel Moratino y ganó Graciano da Silva por unos cuantos votos si es positivo o no el hecho de que sea precisamente Graciano yo no lo tengo claro del todo la posición brasileña hoy por hoy en el escenario mundial del comercio agrícola es una posición cuestionable está intentando sacar tajada ahora mismo ellos son una gran potencia agroexportadora y quieren y no quieren por ejemplo se están oponiendo frontalmente a que haya una regulación de los precios de los alimentos porque ahora mismo a ellos no les conviene ellos quieren seguir ganando dinero en ese mercado yo no sé qué papel va a jugar este hombre si realmente va a asumir el compromiso de la lucha contra el hambre o va a seguir teniendo una dependencia de su país de origen que se puede hacer que se puede hacer yo creo que la salchicha No digo que no sea necesario una educación paralela desde el punto de vista ético, pero sí es cierto que estamos en manos de unos grandes monstruos, como bien decías, lo de Lidia, lo que más les importaba era la democracia, lo que más les importaba era manejar el petróleo, es decir, has dado unos ejemplos muy claros de la insignificancia que hay en nosotros con los elementos. Eso no quiere decir que no se tenga que mover, bienvenido sea, pero todavía hemos cometido, cuando era más jovencito, la democracia, la anaconda, que tanto daño hizo en los países de Sudamérica, que incluso invadieron a los americanos, que son los pistoleros de todos los alineados, quiero decir, todo eso es tan poderoso, es tan insignificante, que todo lo que podamos decir yo, con mi salchicha que la voy a picar, que no, insisto, no hay que hacer de su mano, pero sí es verdad que estamos manejados por todo este tipo de poder tan brutal, lo que estamos viviendo ahora con los bandidos, juegan, pierden, pero no van a perder el dinero. Con todo el descanso te dicen que a tú te tienes que sacrificar, y a ver quién no reivindica nada, porque te han mentalizado de que tú tienes que amatarte el cinturón. Bueno, ¿qué es lo que te ha pasado en el cinturón? Si realmente la especulación de lo que han hecho han sido unos bandidos, de cuánto rango son bandidos. Entonces, ante eso, me quedo…, o sea, me ha saltado, me ha saltado, me ha saltado y no es bueno. A mí me lleva a que con la edad uno salga el cinturón y no es bueno. No quiero que sea ese cinturón. Sí, no, pero entiendo perfectamente tu comentario y tu planteamiento. Mi respuesta iba en el sentido de pensar que individualmente siempre algo podemos hacer. Lo que ocurre es que probablemente habrá individuos que puedan hacer muchísimo más y se les debe exigir muchísimo más. El mínimo, mínimo, mínimo es que cada persona somos consumidores y nuestro patrón de consumo algún impacto puede tener. Claro, evidentemente, el hecho de que yo tire una salchicha o no la tire, el impacto es muy pequeño. Pero si resulta que yo soy un ahorrador que tengo unos cuantos miles de euros, dependiendo de dónde invierta, puedo estar favoreciendo una cosa u otra. No hace mucho tiempo hubo un banco español, no sé si un banco o incluso una caja de ahorros, que ya sería el colmo, que sacó un depósito que precisamente lo que hacía era especulación con materias primas alimentarias y lo publicitaba así, 100% comida. Hombre, pues si yo tengo un mínimo de conciencia y tengo 100.000 euros para invertir, que por desgracia no los tengo, pero si los tuviera, si en lugar de invertirlos ahí los invierto en otro sitio y miro bien dónde, pues ya es otra cosa que sumo. Ya no es solo la salchicha, ya es otra cosa más. Y si además resulta que soy una persona que me puedo dedicar al activismo político, pues entonces ya, olvídate, mucho más que sumo. O sea, el mínimo, mínimo, mínimo individual sería yo soy un consumidor y dependiendo de cómo haga mi consumo, algo aporto, sobre todo si lo hago de una manera proselitista. Pero desde luego estoy de acuerdo contigo que las soluciones al problema están muy arriba, están muy arriba. Y son soluciones que dependen de decisiones políticas, políticas de muy alto nivel. Decisiones que, de hecho, en muchas ocasiones los políticos te dicen que no las pueden tomar. Cuando los interpelas y hablas con ellos… Yo estuve en una reunión con un grupo de representantes de campañas similares como esta, con Ban Ki-moon y representantes del Gobierno de España, para hablar sobre qué iba a pasar con el objetivo de desarrollo del milenio número uno. Y era una reunión pequeña, no era una cosa abierta ni tal. Y realmente políticos de talla de un presidente de un país o algo así que te digan, mira, yo frente a los representantes de grandes fondos de inversiones y tal, no tengo rejuego político para determinadas decisiones. Pues dices, caramba, pues qué mal vamos, ¿no? Ahí es donde se juega, ¿no? En la política internacional se juega la parte gorda de este tema, efectivamente. Gracias. 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 Pues, mira, te cuento. El compromiso internacional de que cada uno de los países ricos dedicara el 0,7 de su PIB para ayuda al desarrollo se hizo en los años 70, a raíz de una cumbre de Naciones Unidas, y desde aquel entonces la verdad es que se dieron pocos pasos. Han sido solo cinco países los que llegaron al 0,7 y lo superaron, sobre todo del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Finlandia, no sé, cuatro o cinco de esas zonas, y el resto lo fueron retrasando, retrasando. En el año 2002 hubo una cumbre sobre financiación del desarrollo en Monterrey y se hizo el compromiso de que se llegaría al 0,46, me parece que era, en el 2005 y al 0,7 en 2015. Y la Unión Europea asumió el compromiso también de llegar en 2010 al 0,56 y en 2015 al 0,7. A nivel general del grupo de países donantes se fueron dando paso hasta el año 2009. Hasta el año 2009 ha habido crecimiento de la ayuda, no todo lo que habían prometido. De hecho, no llegó ni al 0,4 en conjunto. Había países que individualmente sí, pero como conjunto no llegaron al 0,4. Y ahora, a partir de 2010, con la crisis, está empezando a retroceder. No sabemos cuánto retrocederá, pero la previsión es que va a haber retroceso. En el caso español, España era uno de los países que iban más lento en cuanto a su compromiso de ayuda al desarrollo. Entre el año 2000 y 2004 estábamos en torno al 0,24, congelado, no tenía subida. A partir del año 2005 empezaron a producirse incrementos de la ayuda al desarrollo española y fuimos subiendo desde el 0,24 hasta el 0,46, que tuvimos en 2009. Y en 2010 ha habido ya un retroceso importante, hemos bajado al 0,43 y en 2011 lo más seguro es que no lleguemos al 0,4. O sea, estos dos últimos años España está dando pasos para atrás. Los gobernantes te lo explican en función de la crisis. Y es difícil decirle otra cosa, pero la realidad es que hay otros tipos de gastos que no se cuestionan ni se revisan. Entonces, en teoría hay un compromiso firme de que en 2015 se tiene que haber conseguido el 0,7, pero como está la situación de crisis económica internacional, yo dudo que vayan a seguir dando los pasos a seguir al 0,7. Efectivamente, al final la economía internacional está tan globalizada, tan interconectada que de la crisis o salimos todos juntos o no salimos. O sea, eso está más claro que el agua. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.